Nunca más me vuelvo a enamorar De una estrella que ha sido muy fugaz Nunca más me entregó el corazón A un cariño que ha sido sin amor Vete con él, que te sabe engañar Que te sabe suplicar Que te sabe ser fiel Vete con él, que te sabe construir Un castillo de papel Un castillo y nada más Nunca más me vuelvo a enamorar De una estrella que ha sido muy fugaz Nunca más me entregó el corazón A un cariño que ha sido sin amor Vete con él, que te sabe engañar Que te sabe suplicar Que te sabe ser infiel Vete con él, que te sabe construir Un castillo de papel Un castillo y nada más Un castillo y nada más Un castillo y nada más